¿Qué valor agregado encontraste en la institución que te acompañó en el camino a lo largo de diferentes años? Es cierto, la verdad que hice toda la escuelita en IDEA PYME, en IDEA, empecé muy joven, como peón en IDEA Joven, si lo querés, me mandaban a laburar, a escribir papers, a investigar cosas sobre temas que queríamos tratar y queríamos analizar, crecí y aprendí muchísimo, conocí un montón de gente muy piola que me enseñó y que me guió, llegué a secretario, después fui vicepresidente de IDEA Joven, no llegué a presidente porque cumplí 40 y me rajaron por viejo, después IDEA me ofreció la oportunidad de liderar el espacio PYME, ahí Seba Martínez, que había sido presidente de IDEA Joven cuando yo había estado con él, me ofreció acompañarme y juntos estamos ya hace 3 años construyendo colectivamente en IDEA PYME, eso me dio la posibilidad de participar de dos comités coloquios, la verdad que fueron espacios de aprendizaje enormes y desde este año tengo la suerte de haber sido nombrado director de IDEA, que la verdad para mí es un orgullo enorme, no solo por ser director de IDEA, sino además porque la institución reconozca la trayectoria de alguien que hizo toda la escuelita, o sea que empezó desde IDEA Joven sin tener ninguna chapa corporativa, hizo todo lo que había que hacer para llegar a ser director de la institución. Todo ese recorrido la verdad que es impagable, aprendí muchísimo, aprendí yo como persona, aprendí como profesional, aprendí como empresario, crecí enormemente, maduré, un ejemplo tonto que siempre digo, cuando empecé en IDEA Joven yo no hablaba en una reunión de más de 3 personas y recién ustedes me obligaron a hablar adelante de, no sé, mil personas en este evento de management, y la verdad que hoy eso lo disfruto y es un aprendizaje, eso es algo tangible y simple, pero la verdad que creo que lo que más rescato y lo que aprendí fue a saber identificar herramientas en cada espacio en el que participo, y herramientas que sirvan para transformar a mi compañía, a mi organización y a mí como persona y como empresario, aprendí a construir colectivamente, aprendí a crear redes de pares y redes de confianza y sobre todo destaco que la construcción de confianza es lo más importante para construir colectivamente y generar un país mejor y un ambiente de negocios mejor. Bien, justamente el título del evento es la transformación de las organizaciones y de las personas. En un contexto en el cual el mundo PyME está intentando abrirse al mundo, ¿cuáles son los desafíos que tienen que sortear? Bueno, tocas un tema especialmente delicado, algo que trabajamos mucho en IDEA PyME es que el empresario PyME tiene que creérsela más, tiene que dejar de auto excluirse de determinadas situaciones, tiene que dejar de pensar que esto no es para mí, esto es para otros, esto es para las grandes, y tiene que darse cuenta que si se asesora correctamente, si se rodea de las personas y de las instituciones y entidades adecuadas y si se la cree y va para adelante, puede lograr lo que quiera. Creo que hoy las PyME tienen un enorme desafío, la Argentina necesita de las PyME, necesita que las PyME salgan al mercado externo, las PyME en general se auto excluyen porque no se sienten competitivas y porque le tienen miedo a toda la burocracia que hay en torno a una operación de comercio exterior. Creo que es muy importante el rol que está cumpliendo en este momento la Secretaría de Simplificación Productiva del Ministerio de la Producción en cuanto a agilizar trámites y a desburocratizar el Estado, y también es muy importante que instituciones como IDEA y otras que hay, ayuden, acompañen y coachen al empresario PyME para que se dé cuenta que está para eso, que no se auto excluya de un proceso como este. Justamente en el estudio de competitividad que realizaron este año junto al área de relevamientos, uno de los resultados que arrojaron en el estudio fue la importancia que le da la PyME a la inversión en innovación, en desarrollo, en tecnología. ¿Cuál sería el camino a seguir? El camino a seguir creo que es en el que estamos, el punto en el que estamos en este momento es que la PyME se está dando cuenta que si no innova en tecnología, desaparece. No es que tiene que innovar en tecnología para ser más competitivo, la PyME se dio cuenta hoy que las nuevas tecnologías, que la automatización de procesos y que la inteligencia artificial son factores que hacen a su continuidad y no a su competitividad. Creo que es un buen diagnóstico que se den cuenta que es fundamental porque si no desaparecen y están empezando a pensar y a encarar procesos de implementación de tecnología para mejorar procesos por el momento. Creo que es un buen primer paso, estamos muy lejos de donde tenemos que estar, pero por lo menos logramos un nivel de concientización que es importante y fundamental para poder encarar un proceso de transformación. Muchas gracias. Juan Elías Pérez Bay para una gran idea.